Hola, hola mis amigos, si quieren aprender a crear el botón de Master Tempo para Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video, vamos con la intro. Ok Youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019, en la cual en ya videos anteriores vimos que esta sección no la había cambiado, ¿cierto? Ya hay un video en el canal sobre este tema, pero una de las falencias para mí en mi forma de mezclar fue que me desaparecieron el botoncito de Master Tempo, que era el botón de un candadito que aparecía acá. Entonces para activarlo tengo que ir a esta configuración, activar desactivar. Bueno, ya vamos a ver eso. ¿Listo? ¿Cómo mejorar esta partecita? Antes que nada, pues, antes de que se me olvide, saludos muy especiales a todos los seguidores de este canal. Gracias por estar siempre ahí, viendo los videos, pendientes de cada vez que sale un video, de que le dan me gusta, de que comentan. De verdad, un abrazo muy grande y muchas gracias a todos. Espero que sigan así y espero que mis videos sigan llenando sus expectativas. Entonces, para que esto sea como un poquito más entendible, ¿qué es el Master Tempo? El Master Tempo es el que me permite asegurar el tono o, de lo contrario, no asegurar el tono cuando utilizamos el pitch. Vamos a hacer una prueba. Entonces, cuando no tenemos Master Tempo, suena así. ¿Listo? Para activarlo, solamente era con el candadito acá, pero ahora tengo que ir hasta configuración, decir en opciones Master Tempo y decirle que sí. Un ejemplo. Cuando lo tengo en el candadito acá, entonces aparece así. ¿Listo? Tendría que cada ratico que quiero activar es activar el Master Tempo y ir hasta configuración. Gracias, Virtual DJ trae estos botones de configuración y ya tengo aquí activado. Entonces, me queda más fácil aquí a la mano y no estar abriendo configuración, escribiendo Master Tempo para poder activar o desactivar. ¿Listo? Entonces, si ustedes vamos a hacer la prueba, queda más fácil. ¿Cómo hacemos la programación de este botón? Nos dirigimos a él, abrimos, y ya tenemos que hacer la prueba. Y simplemente vamos a colocar Master Tempo. ¿Listo? Y aquí en personalización del botón le vamos a colocar M espacio T para saber que es Master Tempo. Y listo. Vamos a cargar hacer otra canción aquí en este plato para que vean cómo queda la configuración. Vamos a ver esta. Entonces, acá. Entonces, acá. Bueno, como lo pudieron ver, ya quedó cuadrado y lo tenemos. Por deck. Entonces, en el momento de la mezcla, en el momento de nosotros aplicar algún efecto, cuando vayamos de pronto a cambiar de ritmos, el tener activado o desactivado el Master Tempo nos va a servir en ciertas ocasiones. Dependiendo del tipo de mezcla que tengamos o que deseemos hacer. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo, pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.